buenos días bicharracos hoy cuarta etapa nos vamos del campamento que estamos etapa en línea son 70 kilómetros hoy toca acabar de poner las bicis a punto aquí comprobar presiones checar que está todo bien y mover todo el campamento recogemos todo de aquí nos vamos para wellington para cuando lleguen los riders tenerlo todo listo así que vamos a chequear todo y nos vemos en wellington yo le digo a olivia siempre cuanto mejor me encuentro antes de la salida como es hoy peor voy y cuanto peores patas tengo antes luego y mejor así que estoy acojonado porque he descansado bien he comido bien las estaciones son buenas antes de salir así que voy a sufrir como un perro ya lo veo en principio etapa corta que ha sido reducida 73 kilómetros corte entre comillas 1600 metros de desnivel etapa 4 día 5 esto arranca esto arranca ya y 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 se te ponen los pelos de punta los pobres van así si nosotros vamos así ellos van más cocodrilos guapos en la Cape Epic traslados un abrazo que sepáis voy casi lo malo 2 de la tarde y deberes hechos ni me lo creo etapa concluida puesto 19 final traslado de una hora en el coche de media ya hemos venido pitando ahora masaje de locos Isma que manos tiene que fuerza tiene brutal me está pegando unos masajes de una hora que el primer día le dije empieza suave pero aprieta porque creo que mis patas van a asimilar bien y están asimilando súper 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 bien son masajes dolorosos pero estoy asimilando Olivia al principio decía la un poco la espalda pero ahora ya ha visto que el gallo no va tan mal y dice aprieta un poquitín a todo esto Olivia se le ha complicado un poco el picotazo de la abeja ha tenido que ir al centro médico le han dado antihistamínicos yo sé que está bien pero el picotazo al final le está bajando tiene el cuello hinchado pero bien por cierto recorridos unos recorridos el que pueda que venga porque yo no tengo palabras para explicar lo guapo que es esto los single tracks hechos a mano donde Cristo perdió el gorro o sea unos tracks alucinantes y para acabar eso que hoy hemos hecho el 19 con gente súper buena y la general provisional vamos el 19 cosa que para mí era impensable antes de venir estoy súper súper contento las etapas se me están haciendo más largas que el resto del día cosa jodida pero no me quejo etapa de mañana mejor no hablar porque he visto el perfil y marca 3000 metros de desnivel acumulado y dicen que viene agua voy a despertar a Olivia que le toca un masaje pobrecillo está jodido la cabeza eh vamos arriba bicharracos y sobao tío el masaje te deja tío ese centro dolor sobao es de locos esto tío ah y los riñones tío los riñones flipas tío soy Gepeto el abuelo de Pinocho madre mía duraz el guapo